¡No lo voy a necesitar! ¡No lo voy a ganar! Contento por, bueno, por ahí esta última semana haber sido importante para el equipo, que es para lo que uno siempre trabaja. Así que, que nada, en lo personal muy contento y obviamente también feliz por el momento del equipo. Tranquilo porque en la crítica o por ahí en el aliento siempre trabajé de la misma manera y no me confundí, sabía que estaba haciendo bien las cosas, por ahí a veces las cosas se dan bien, a veces no, y bueno, igual sinceramente no consideraba que estaba haciendo las cosas mal, por ahí a veces uno al no hacer goles se impacienta, pero por ahí aporta desde otro lugar y bueno, cuando uno hace goles por ahí se ve todo más claro y más si son goles que marcan como estos dos últimos que me tocó hacer. Hay partidos que a uno le toca ser pieza importante, como le ha tocado a Cachito, a Leao, a Rinaldo en el Clásico. Creo que son momentos y uno siempre tiene que estar preparado y aprovechar las oportunidades. Yo me siento bien para jugar siempre, siempre he estado bien, así que bueno, el profesor sabe que cuando decida ponerme voy a estar bien. Sí, va a ser un rival duro porque bueno, así lo marca la tabla y tiene buenos jugadores. Obviamente que nos gustaría más que salgan a proponer también, pero bueno, tenemos que estar preparados para la forma que ellos jueguen, hacerlo bien y tener las armas para poder hacerle daño.